Oye Siri, enciende salón. Ya he enviado la orden. He hecho un documental. No, hemos hecho un documental. He dirigido un documental. Lo voy a poner en la tele, ¿vale? Ahora os cuento todo, o sea, es muy complejo, es muy grande todo, de verdad. Y ahora os enseño el tráiler, un segundo, pero antes de enseñaros el tráiler, me gustaría enseñaros el Vigente Sins de 20 segundos que he hecho. ¿Tú lo has visto? Es lo que me has enseñado antes. Eh, sí, pero ahora le he puesto música. Sí. Salón. Sí. Oh, qué fuerte, qué fuerte. Que yo estoy acostumbrado a hacer cosas en mi ordenador y cuando de repente me ve la pantalla grande, pues me sorprendo. Es oficial. He hecho y he dirigido un documental. ¿Qué? ¿Qué te parece? Ahora lo voy a subir a Twitter. Ya lo habéis visto. 18 de marzo, jueves, a las 12 del mediodía, youtube.com barra holayulen, tenéis la versión del documental con subtítulos en castellano y si queréis la versión original en euskera, estar en el canal de YouTube de la compañía Heizquivel. Esto, ahora os lo voy a explicar todo, pero esto es un documental que no hace la compañía Heizquivel. Bueno, vamos al plato, mira. ¿Cómo me desconecto de la tele? Aquí te ando aferrando el vídeo. Tecnología. Yo flipo. Todo surgió cuando en diciembre del 2019 se pusieron en contacto conmigo las chicas de la compañía Heizquivel para ver cómo podíamos hacer algo audiovisual. No se sabía que todavía iba a ser un documental, no se sabía exactamente qué queríamos hacer, pero sabíamos que queríamos hacer, que querían hacer algo audiovisual y que en el caso de hacerlo, que lo dirigiese yo. Pero si no lo sabéis, las chicas de Heizquivel son las chicas de la compañía igualitaria, paritaria Heizquivel de Onda Revía que desde 1993 están intentando desfilar y disfrutar de las fiestas de su pueblo de Onda Revía en igualdad. Pero hay unas instituciones que no es solo que estén mirando a otro lado, sino que además les ponen trabas a la igualdad. Luego los 8 de marzo, todas las instituciones, incluso el alcalde Chominsa Garzazu, salen con el pin moradito, aplauden... Si no sabéis de qué os estoy hablando, en septiembre del 2019 yo subí un documental, mucho más amateur evidentemente, porque lo hice yo con Joaquín Edu y Sam, que se llama Tradición o machismo, un pueblo dividido, el caso Heizquivel. Y es más o menos así. Estoy bastante nervioso porque este tema es muy, muy, muy complejo. Un tema que ha roto familias. Hay odio respecto a esto. La calma justo antes de la tormenta. 48 horas. No, a mí no, a ese. Sale el alcalde. Sí, detrás mío está el alcalde Chominsa Garzazu, el que no nos ha dado una entrevista. O sea, al fin y al cabo están excluyendo a la mitad de la población simplemente por ser mujeres. Hay unas imágenes que me gustaría ver con vosotras. ¡¿Qué recuerdos te trae eso cuando lo ves? Es que todo está en su brojo La cosa es que la compañía Hezquivel viendo el Éxito que había tenido ese documental Quiso hacer algo para ellas Y en diciembre del 2019 Nos pusimos a pensar que podíamos hacer En medio nos tocó la pandemia Y la pandemia cambió Todo lo que queríamos hacer con el documental Pero Oye, ha ido bastante guay ¿Qué opinas tú del documental? El documental, a mí me ha gustado mucho Lo vi además hace súper poquito Porque aunque he estado viendo como Julen Hacía todo el proceso una vez grabado el contenido Está en euskera y no tenía subtítulos Así que yo no sabía Muy bien la chicha del contenido Hasta que hace unos días Lo pude ver en el preestreno en Onda Ribi Y la verdad que me gustó mucho Eba un poco la niña de lo que esperaba Que se hablase pero como que profundiza Mucho más Hay momentos súper emotivos Y no sé La verdad que me gustó mucho Y creo que va a tener un impacto muy grande En el País Vasco El documental ya está hecho Y como os lo ha contado Joaquín El 5 de marzo Hicimos la presentación en Onda Ribi El 9 en Donosti El 10 nos fuimos a la Universidad del País Vasco A presentarlo en la Facultad de Ciencias Sociales Y de la Comunicación en Leyoa El 11 lo hicimos en Vitoria Gasteiz Y el 18 en el momento en el que se estrena el documental en Youtube Hacemos la presentación en Madrid Ahora os pongo el tráiler y tengo un montón de imágenes grabadas De estas semanas El documental se llama Aurrera Gimbadou Que se traduciría como Si Hemos Avanzado Evidentemente simplemente diciendo Si Hemos Avanzado Parece que es un título erróneo Porque le falta la mitad de la frase Pero bueno, es lo que queríamos transmitir O Diana Echevarrieta O la capitana de la compañía paritaria Heizquivel Y una de las chicas que forman parte del documental En no sé qué minuto dice Es que si nosotras hemos avanzado Es porque antes de nosotras han venido otras tantas Y el título viene de ahí Y sobre todo para que la gente en su cabeza Añada o termine la frase Si Hemos Avanzado Si Hemos Llegado hasta aquí ¿Por qué es? Que cada uno y que cada una Piense, se acuerde de las anécdotas Que les han contado su madre, su tía, su abuela De cada pequeño paso, pequeña anécdota Que parecía insignificante Todas esas luchas hacen que la sociedad avance El subtítulo es Heizquivel en Laguna y Quinsola sean Que se traduciría a una charla con las compañías de Heizquivel Porque es esto mismo lo que se enseña En el documental El documental son tres charlas En total seis personas A la izquierda se sientan Las personas que son parte de la compañía Heizquivel Y enfrente Tienen a tres mujeres Famosas, influyentes Que han recorrido un largo camino Por parte de Heizquivel tenemos a Jaime Altuna Arancho Retavizcaya Que es una persona Muy, muy, muy conocida e importante En el País Vasco Y Ollana Echefarrita Que es actual capitana de la compañía Heizquivel Y enfrente charlan con tres personas Que también son increíbles Cachalin Miner Activista, feminista y escritora Garbine Byuron Que es presidenta de la Sala de lo Social Del Tribunal Superior de Justicia Del País Vasco Nombre muy potente Y también Itziar Ituño Famosísima por En el País Vasco Por actuar en Goencale Por actuar en la serie Alarde A de TV Y en el mundo entero Por hacer de Lisboa En la Casa de Papel De Netflix Sin enrollarme más Os presento El tráiler De Aurrera Eginbadogo Un documental de la compañía Heizquivel Berdintasuna enaligo Referentez ari Hori jakizue Ez bakarriki Euskal Herria noen Ja, bueno Jakizue Ibilidirela Emakumeak ikusten Brasilien, Argentinan, Indian, Filipin eta Principios Sangonuke Gizaskubideak defendatzeko O defentsan Ezin direla Gizaskubideak zapaldu Bero etenak Momentu batean Incluso Barkamena eskatzea Eta ez Barkamena Heizkibeli Barkamena Eiritarrei Ez Alturako Instituzio bezala Funzionatzean batik Nos pusimos en contacto Con varios medios de comunicación Del País Vasco Para darles el trailer Y para que lo pudiesen presentar En exclusiva ellos Antes de publicarlo En el resto de plataformas Y redes sociales Y fue un éxito Porque de esta manera Conseguimos que Estos medios de comunicación Además de publicar el trailer Porque si Escribiesen una noticia al respecto Así que por esta parte Ahorreira Gimbadogo Minipunto Porque ya el 26 de febrero Empezamos a salir En medios de comunicación Se interesaron por nosotros Distintas radios Y también Anunció La revista Gastezzulo Del País Vasco Que es La revista más famosa Y un motor De la cultura Del País Vasco Anunció Que la portada De marzo De la revista Gastezzulo Serían las chicas De Haizkibel Y dentro habría Dos reportajes Uno Sobre las chicas De Haizkibel Y si un lucha por la igualdad Durante estos 30 años Teniendo a las instituciones Y al alcalde Chomisajastazo en contra Y el segundo reportaje Sería un behind the scenes De cómo se rodó Este documental Un momento porque Los gatos me están tirando A toda la mesa Fue un fin de semana Súper bonito Porque Haber trabajado tanto Tanto tiempo En una cosa A ver que lo están sacando Distintos medios de comunicación Y ver La repercusión Que estaba teniendo El anuncio De la portada De la revista Gastezzulo Fue algo Fue algo Súper 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 especial Sobre todo porque Y ahora mismo Hablo en mi nombre Soy Julen Hernández He dirigido este videoclip Y ya está No estoy hablando En nombre de la compañía De Haizkibel Este documental No está hecho Para que se ve Y para que se disfrute Este documental No está hecho Para que Abramos el ordenador Lo veamos en 45 minutos Luego cerremos el ordenador Y sigamos con nuestras vidas Aún a día de hoy 2021 Lo que está pasando En Onda Revi Es muy bestia Las mujeres de Onda Revi No pueden salir En sus fiestas Desfilando No pueden Por ser mujeres Socialmente Culturalmente Hay un trasfondo Muy 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 potente Ahora mismo No me voy a meter a esto Porque la verdad Es que es bastante largo Pero vamos a hablar De que hice El 18 de febrero Es decir Unos días antes Seis días antes De que se publicase El trailer Grabe esto Hoy les voy a contar Algo Bastante grande Puede que merezca la pena Wow La fotaza Estoy atacado La verdad Y los medios de comunicación Aquí tienen más responsabilidad Que los propios youtubers Que no son periodistas Que sin embargo Están metiendo la pata Sí Hablado bien Maravilloso Maravilloso Es una puta masada Al final Maravilloso Maravilloso Maravilloso